Música ¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más aquí al canal Y vamos con otro vídeo de Destiny 2 Bueno, en el vídeo de hoy Vamos a hacer el desafío ascendente De esta semana, que ya tenía ganito de sacarlo Y bueno, como podéis ver Estoy aquí de la ciudad moñérica Haciendo, nunca mejor dicho, el moñas Bien, tenemos aquí A la Petra ¿Qué pasa? A la pajarraca A ver, bueno, cogemos todos los contratos Y lo más importante, ¿ve todo? Sobre todo Tener, obviamente, tintura de florete de reina Si no, para el desafío ascendente Va a estar complicado Nos lo ponemos Y bueno, vamos a darle cañita Yo os aconsejaría Que pusierais algún arma Que matase rápido Bueno, que quitase mucha vida ¿Vale? Que hiciese bastante, bastante daño Para poder matarlo rápido Porque este jefe Como le dejes un poquito de vidilla Para ir solo Sobre todo Se te complica Sacan muchos enemigos Sobre todo los aviadores Que salen por arriba Que eso ya Te terminan de fundir Bueno, tenemos que cambiar de zona Tenemos que ir aquí A Rea Silvia A ver, cuidado Y nos tenemos que meter Y que nos vamos Uh, quieto Nos tenemos que meter En el sector perdido Que tenemos aquí a derecha Uh, que nos vamos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que nos vamos Venga, entramos A ver, yo como siempre Cojo mi atajito ¿Ve? Siempre A ver, a ver Cuidado por aquí Por aquí Derecha Izquierda Arras Ahí está Giro Izquierda Arras Bueno Bueno, no sé por qué Salta hacia atrás Pero bueno Es lo que tiene este juego Es una de sus maravillas Que hace siempre Lo que no le pides A ver Cuidado con los soplagaitos Estos de aquí Que son unos toca pelotingas Nos los cargamos Limpiamos un poco Para que no nos cueste tanto Yo es que me gusta atajar ¿Vale? Nos subimos arriba Del arito este Y ya saltamos Al balcón Hacemos un balcón Cuidado con los francos Estos de aquí Y la brujaca Brujaca A ver, brujaca Mira a ver lo que te voy a decir Hija A ver Un segundito Uy, 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 uy Uy, uy, uy Corre, perra Eso A ver Hija de su madre Como corre Vale Tenemos ahí Que cifrita Anda por ahí Vamos a escapar ¿Eh? A ver Hacho Vosotros Pareja B3 Me estáis tocando Las mondingas A ver Bueno Un segundito Limpiamos un poco La zona Que nos molesto es esto Que son unos toca narices ¿Qué te pasa? Ay Y piecitas Para hacer galletas Para que luego digan Que no Y Bueno Vamos a usar Como vamos ascendente Vamos a usar Estas plataformas Para subir Y así Los franquitos Estos Y Recordar que a través de las piedras Os dan Hasta luego Lucas Vamos la vuelta Guarnición Cimmeria Plano ascendente Si En este caso Si que es verdad Que tengo que reconocer Que es ascendente Porque tenemos que subir Un montón Así que Descendente Poco Bueno Ahí Franquito Me voy matando Acercándome a ellos Porque así Eso que te tira A ver Todo limpito Hola colega Ahí te quería ver yo Que luego Franquito Franquito Ala ¿Qué te pasa hijo? Dándole mordete Claro A ver Vamos a sacar la espadita Que aquí El salto va un poquito justo Cuidado con los empujadores A ver Bueno Aquí tenemos los Oplacaiter estos Uno por aquí Uff He fallado Uff Ah Coleguita Que has asomado ahora Eh Guau Como te pegan eh Bueno Una granavita por aquí Unos disparitos por allá Limpiamos un poco el lato Ah Yo me acuerdo Cuando empecemos a hacer esto Que estaba super mega chungo A ver A ver ¿Quién queda por ahí? A ver A ver A ver Aullador A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mira lo que te dice Jejejejeje Mira lo que te ha dicho mi primo Está enterado ¿no? No te bajes No te bajes No te bajes Ah Ha descubierto Ha detectado A los enemigos cercanos Y si no me lo cargo Antes de que me va a disparar Eh Transportador Uy Hay uno por detrás Y Cuño que son mis primos Hay mis primos Hay mis primos Se vienen por mi Vaya hombre No tengo que cargar Casualidad Alas Ya está Uno por aquí Y Franquito Coño que te pillan los primos Con el hacha Y te hacen Vamos Chuleta Vamos nene Corre Corre Tal vez A ver A ver A ver Este desafío ascendente No está nada mal Pero Coño como van Detrás mía Ni que le hubiera La quita a la cartera Vamos Hola Tal vez Y más con lo gratuito En aquello Detrás mía Cuidado con los gordos De aquí Que se entretengan Un poco Cuidado Que ahora salen De frente Y salen Con todo Y ya van Y Hola colega Vamos A ver Si aún así Me han pillado Para que te hagas una idea Corre nene Corre A ver Este por aquí Este por allí Y su primo por allá Corre Corre Que lo llevo a pegar el culo Vámonos 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 Ya que candelera Que llevan por detrás mía ¿No? Y Equivo 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 Uff Que se haya que me pillaba Aquí sí que es una mina De empujadores Yo lo que hago Casi siempre Es meterme por en medio Y rezar Para que no me pillen Lo que os digo Rezar para que no me pillen Uy Lo llevo a pegar el culo Vámonos Llevo ahí el radar Que lo llevo Vamos Iluminado Iluminado Vámonos Corre nene Corre 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 ¿Qué haces en medio tú? Hombre Ellos me pueden empujar a mí Y ellos no ¿Qué pasa? Que agua es la leche Bueno, la verdad que aquí te sube aquí el pedrolo este Salá, primo ¿Qué pasa? Míralo con mando Toma, entero, gente No te pica, viejón Pues ya sabes Disfrútalo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yo creo que me he precipitado Pero vámonos, bruto Uff De poco a poco Se me ha apretado hasta el culico Diga que me caigo A ver, a ver Esta gira, sí Y esta de aquí También Ahí está Mandamos la linterna para allá A ver, esta está de perfil, sí Así que vamos a esperar un poco Bueno Va, ok Vamos a ver si llegamos Vale, parte plana Vamos a esta que no se mueve Y esta sí Y ojete Bueno, a ver Pesadinha Va bien Aquí Franco No era el arma indicada La verdad A ver, el tema de super Que ya con esta lo garantizamos A ver, aquí Ponemos esta Vale Flujo Raiden Sobre todo para varita Para varear los riñones A ver Uh, 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 uh Que no nos equivoquemos A ver Oh, oh A ver Oh, oh Creo que llegamos justito, justito Pegado al culito A ver Cuidado Sube Uh, uh, uh Esto de las piedras Tiene su miga, eh Ha llegado el colega Y los aviadores ahí arriba Lo que os he dicho Lo que os he dicho de los aviadores Hala A pasturar Que ese bicho de los aviadores Que salen por arriba Como no lo matéis rápido Los aviadores os pulen, eh Da igual la luz que tengáis Os lo digo desde ya Yeah Hasta bien, hasta bien Y Había un momento ahí de tensión Que digo Madre mía Que me quedará super justa Para liquidarlo Ja, ja, ja Pues nada, bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Bueno, como siempre familia Animados a suscribiros al canal Dejar vuestro like Comentar, compartir Y disfrutar del contenido Que para eso lo hacemos Pues nada Un abrazo Y que paséis muy buen fin de semana Vamos a ver que nos da Yeah Bueno, insomnio Bueno, de eso sí que tengo un poco Ja, ja, ja Pues nada Un abrazo Hasta luego